...Aragua hasta el máximo, 12 strikes sin bolas, abanica, mostelier, tercer out del inning, se terminó el juego de pelota y los Tigres de Aragua avanzan a la gran final por primera vez desde la 2011-2012 y por décima séptima vez en su historia a una final directa. Los Tigres de Aragua, de vuelta al evento decisivo al derrotar 10 carreras por 3 a los Tiburones de la Guaira que se vuelven a quedar en el camino en el séptimo de la serie semifinal. Bueno, ocurrió precisamente la última vez que los Tiburones fueron a una serie final ante este equipo de los Tigres, del otro lado estaba Woody Bailey, vean las caras, no hay duda de que este equipo, lo repito, trabajó para poder estar en la final. Sin embargo, mérito y crédito a lo que hicieron también los Tigres de Aragua, han conformado una alineación realmente potente, no es fácil en el Caribe tener una alineación tan poderosa como la que han mostrado precisamente en esta serie. Ahí vemos a Eduardo Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!